Música Yo no perdono el tiempo, porque el tiempo me robó Y niñas mi juventud, siendo un viejo me volvió Música Yo no perdono el tiempo, porque el tiempo me enseñó Todo lo bueno del mundo, y después me lo quitó La experiencia que me dio, de nada me servirá A la tumba me la llevo, y en la tumba quedará Yo no perdono el tiempo, porque el tiempo me engañó Yo no perdono el tiempo, porque el no me perdonó Música La experiencia que me dio, de nada me servirá A la tumba me la llevo, y en la tumba quedará Yo no perdono el tiempo, porque el tiempo me engañó Yo no perdono el tiempo, porque el no me perdonó El tiempo, el tiempo, no lo perdono yo El tiempo no me perdonó, me puso viejo, y después me abandonó El tiempo, el tiempo, no lo perdono yo Me enseñó lo bueno que tiene la vida, y luego me lo quitó, me lo quitó El tiempo, el tiempo, no lo perdono yo Pero no importa si la vida es buena, lo que queda de ella lo vacilo yo El tiempo, el tiempo, no lo perdono yo Música Música Pero que yo no lo perdono, no, no, no El tiempo, el tiempo, no perdono yo Al tiempo no perdono yo Al tiempo no perdono yo Fíjate que yo era hermoso y ahora no Al tiempo no perdono yo Me puto bien feo, re gordito y barrigo Al tiempo no perdono yo Que no lo perdono, no lo perdono, no Al tiempo no perdono yo Mira me voy a hacer cirugía de la nariz De la boca, de los ojos Bueno a mi lo que hay que hacer es borrarme Y hacerme de nuevo porque el tiempo se ha portado mal Vivo conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!